saludos a todos ustedes en este día en la predicación de fuego Espíritu Santo yo te pido en este día para que vengas aquí a mi vida a mi cuerpo Espíritu Santo mi arrodillo de costumbre mata mi carne Espíritu de Dios y dame palabras que mis palabras sean tus palabras Espíritu Santo mata mi cuerpo, mata mi carne Señor porque la palabra de Dios dice que mi cuerpo es el templo donde habita el Espíritu Santo oh Padre Santo Señor yo ato al príncipe del aire en estos momentos yo ato a Satanás fuera de este lugar y reprendo todo demonio del averno y declaro la gloria de Dios sobre este lugar sobre este cuarto en el nombre de Jesús gloria al Señor bueno antes de empezar acuérdense hermanos que yo hago esto yo toco el chofar los israelitas le dijeron a los Dios le dijo a los israelitas que cuando fueran al campo de la batalla cantaran alabanzas a Dios tocaran el chofar oh sabías que cuando la alabanza a Dios va enfrente de tu batalla la batalla está garantizada la victoria en la batalla está garantizada que se va a ganar gloria al Señor gloria al Señor bendito es el nombre de Cristo Jesús gloria 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 y dice la palabra les voy a hablar el día de ahora sobre la salvación mis hermanos oh gloria al Señor dice la palabra de Dios primeramente en Mateo capítulo 7 versículo 13 al 14 vamos a ver Mateo 7 capítulo 13 al 14 gloria al Señor Mateo 7 aquí lo tenemos 13 al 14 mis hermanos aquí dice así la palabra 7 13 al 14 que hasta dice entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan gloria al Señor gloria a Cristo gloria a Cristo bueno primeramente mi hermano déjame decirte que la palabra salvación la hemos escuchado quizá todas nuestras vidas no sé si tú has viajado en un autobús o o has estado en la playa o en un lugar donde hay mucha gente quizás hayas escuchado alguna vez un predicador cristiano ahí invitando a la gente y la primera pregunta que ellos preguntan es eres salvo otros dicen tienes salvación la palabra salvación mi hermano está en el vocabulario de todo cristiano la palabra salvación está en la biblia pero que realmente significa salvación bueno el diccionario bíblico nos dice hermanos nos dice el diccionario bíblico que la palabra salvación viene del antiguo hebreo yacha que que significa esto hacer que algo sea suficiente o estar a sus anchas o tener demás hacer que algo sea suficiente por ejemplo te va a decir cuando alguien estaba comiendo y la comida era muy poca poca ellos decían hay llegaba la cocinera la ama de casa y decía hay salvación o sea que había comida suficiente cuando no había dinero en el pueblo judío o había pobreza no había salvación en otras palabras la abundancia la riqueza era salvación por eso yo les he predicado a ustedes que yo soy un cristiano que creo en la prosperidad porque prosperidad en la biblia en el hebreo antiguo significa salvación tener demás pero la palabra salvación aún va más lejos que eso la palabra salvación en el antiguo testamento lo declara jesús declara la palabra salvación me voy a detener ahí su significado déjeme regresarme un poquito nos vamos a ir al nuevo testamento donde el verbo griego salvar se usa la palabra soso que muchas veces se traduce en la biblia acento anginta al hebreo yasha o sea soso en el nuevo testamento y la palabra en el antiguo testamento yasha está conectada se deriva una de la otra significa lo mismo que la palabra soso significa salvar el significado salvador por eso le llaman también viene del sustantivo soter que significa salvador por eso cuando los teólogos se juntan a estudiar la biblia los grandes teólogos llaman soteriología o sea el estudio de la salvación oh que bonito gloria señor o las las ideas que se transmiten con estas palabras son de asegurar sanar preservar o sea que la salvación en total significa también sacar a alguien de un peligro pero como les digo la salvación en la biblia es muy amplia viene desde la abundancia de la prosperidad el tener demás el estar sano tener prosperidad el ser perdonado en el termina en el nuevo testamento con el significado de estar libre de pecado y tener garantizada la vida eterna o sea que cuando tú mueres vas con dios y entras al cielo entras al gozo entras a la paz entonces salvación totalmente lo último el último significado de salvación que tenemos es ser libre del pecado y de la condenación eterna pero la biblia en totalidad salvación significa de estar libre de la pobreza del hambre de la enfermedad también se va hasta tener vida eterna y ser libre del pecado el significado de salvación es grande ahora la palabra Yahshua es la palabra hebrea de Yahshua y la palabra Yahshua significa Jesús en el nuevo testamento o sea que significa la salvación de Dios lo que quiere decir que en Yahshua en Jesucristo encontramos salvación y vida eterna encontramos prosperidad encontramos salud para nuestro cuerpo encontramos ropa para vestir encontramos trabajo encontramos comida en Yahshua en Jesús encontramos capacitación tecnológica encontramos alta educación en Yahshua encontramos planes para el futuro inversión negocios en Yahshua encontramos ser libres de las ataduras de las cadenas del pecado de todo lo que nos ata libertad de la maldición libertad de ser libres de la pobreza y sobre todo encontramos vida eterna aleluya oh le estoy predicando a alguien en este día bueno dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4 versículo 12 dice no hay otro nombre dado a los hombres sobre cual seamos salvos más que el nombre poderoso de Cristo Jesús el único que va a traer salvación a tu vida no existe en ningún otro no es Buda no es Confucio o no es Sócrates no es la nueva era no es los programas de motivación personal el único que te puede dar la salvación se llama Jesucristo la Biblia dice en Juan 3 16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo único para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna oh aleluya salvación sólo se encuentra en Jesucristo en en Yahshua en Jesús no hay otro nombre dado a los hombres por el cual sea salvo bueno la salvación es gratis Dios ya la dio mi hermano primeramente porque la palabra de Dios dice que estábamos nosotros desconectados de Cristo estábamos separados de Dios había algo que separaba al hombre de la presencia de Dios de la comunión de las bendiciones de la sanidad de la prosperidad de la vida eterna algo se ponía entre los hombres y Dios era el pecado de nuestros primeros padres cuando nuestro padre Adán pecó nuestra amistad con Cristo con Dios se separó totalmente pero Dios tenía un plan Dios ya le hablaba a los profetas en el antiguo testamento y decía que Dios que Dios iba a restaurar esa separación que Dios iba a mostrar misericordia la Biblia ya hablaba del antiguo testamento que Dios iba a traer salvación a su pueblo incluso inclusive decía en en Ajeo 3 10 decía que la salvación de Jehová iba a salir como los rayos del sol naciente y que íbamos a salir como como cablas del campo saltando y brincando porque la salvación de Dios iba a brillar sobre nosotros oh gloria al Señor la sanidad de Dios iba a tocar nuestros cuerpos la prosperidad y la abundancia de Dios en nuestras vidas se iba a ser realidad cuando viniera la salvación de Jehová cuando Yahshua viniera por eso el pueblo de Israel los judíos sufrían estaban prisioneros sufrían la opresión del pueblo romano que los los hacían que pagaran impuestos mis hermanos una carga excesiva de impuestos los los judíos estaban en pobreza y en esclavitud Dios los había los había liberado hace unos años de Egipto los había traído a la tierra prometida pero sin embargo aún seguían esclavos solamente que habían pasado de la mano de los egipcios a la mano de los romanos todo el tiempo que el pueblo de Dios desobedecía la palabra de Dios caía en esclavitud mi hermano déjame decirte que cada vez que tú desobedecen la palabra de Dios cada vez que tú no caminas con Cristo vas a caer en esclavitud pues la esclavitud tiene muchos nombres una de ellas es el alcohol otra de ellas son las drogas otra de ellas es la pornografía otra de ellas es el sexo afuera del matrimonio o antes del matrimonio la esclavitud significa también el no tener que comer estar viviendo al día que no te ajusta el dinero es una maldición es esclavitud mi hermano oh el pueblo de Dios vivía en esclavitud déjame decirte si estás viviendo en esclavitud mi hermano regresa a Jesucristo haz a Jesús el Señor de tu vida y Él va a traer salvación a tu vida porque la palabra de Dios dice que salvación se encuentra solamente en Él los hebreos vivían en esclavitud los romanos los tenían en pobreza Roma construía palacios y edificaba reinos con el sufrimiento y el trabajo y el dolor del pueblo judío pero lo que Roma no sabía que Dios había prometido salvación a los suyos a su pueblo te voy a decir mi hermano no importa si caíste en pecado no importa si estás viviendo afuera de los caminos de Dios Dios siempre promete salvación si tú estás listo a que Dios obre en tu vida pero te va a decir que Dios tiene una característica mi hermano Dios es un caballeroso Dios nunca te va a forzar a servirlo Dios no te va a hacer que tú aceptes su salvación si tú no la quieres por eso Cristo dijo porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan Dios te hace decidir oh Dios te da libertad eres un caballeroso Dios no te forza sin embargo la Biblia dice que Satanás te hace te esclaviza Satanás te esclaviza y te hace hacer cosas que tú no quieres hacer oh gloria señor dicen los antiguos pentecostales cristianos como yo que el pecado te va a hacer gastar más de lo que quieres gastar el pecado te va a hacer ir más lejos de lo que quieres ir y el pecado te va a atrapar más tiempo del que tú pensabas estar aleluya lector predicando a alguien oh aleluya por eso los pueblos judíos vivían en la esclavitud pero te va a decir mi hermano vivían en la esclavitud porque querían porque cada vez que el pueblo de Dios empezaba a aclamar a Dios y arrepentirse Dios promueve a salvadores por eso Dios promueve a los jueces a Sansón a Gedión y a otros grandes jueces a Rú déjame decir a Esther mi hermano déjame decirte que cada vez que tú levantes los ojos al cielo y estés listo para regresar a Dios Dios va a proveer a Yahshua a Jesucristo al Salvador en el momento en tu vida que estés listo que estés enfadado que estés enfermo de estar enfermo que estés cansado de estar cansado en el momento que tú arrodilles tu rodilla y empieces a mirar al cielo empieces a mirar arriba y empieces a decir al Señor necesito tu salvación oh Jeremías 33 3 dice llámame que yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no sabes ni entiendes Mateo 7 7 dice el que llama a la puerta se le responde es que busca allá oh le estoy predicando a alguien en el momento que el pueblo de Dios te sobecía caía en esclavitud y era era azotado y usado oh pero en el momento que el pueblo de Dios recapacitaba y pedía perdón a Dios Dios lo levantaba esta vez Dios proveyó el Cordero Pascual oh cuando Juan el Bautista vio que venía Jesús oh Juan el Bautista dijo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo oh Juan el Bautista estaba profetizando la muerte de Cristo en la cruz porque la antigua ley decía en la Biblia que solamente el derramamiento de sangre proveía perdón de los pecados por eso Jesucristo vino a morir como un Cordero en la cruz Jesús derramó su sangre para que tú tuvieras vida eterna y salvación dice la Biblia que el momento que Cristo murió en la cruz se rasgó la cortina del templo el lugar sagrado donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año el lugar donde si el sumo sacerdote tenía pecado caía fulminado o muerto instantáneamente pero dice la palabra de Dios que ahora tenemos un nuevo sumo sacerdote oh de la orden de Melquisede Jesucristo nuestro Señor aleluya oh el pueblo judío estaba esperando la salvación de Dios y tenían oh ellos sabían que cuando viniera el Mesías iban a ser restaurados a grandeza pero sus expectativas del Mesías eran equivocadas mis hermanos ellos esperaban un Mesías que venía con un caballo con bordado con espada de oro o con cosas de oro con un ejército de miles ellos esperaban un Mesías humano fuerte y poderoso como otros reyes pero cuando Dios les mandó al Mesías le mandó a un hombre humilde que ni siquiera tenía caballo cubierto de oro o espada de oro de plata le mandó a un hombre con sandalias un hombre que había crecido en la casa de un carpintero un hombre que amaba al pecador un hombre que perdonaba a la prostituta un hombre que no condenaba sino que amaba ese no era el Mesías que los judíos esperaban inclusive entra a Jerusalén no era un caballo sino que entró en un burro o el orgullo del pueblo judío fue herido pero lo pero lo que no sabía el pueblo judío que Dios siempre tiene su manera de cumplir sus promesas o lo que el pueblo judío no entendió o gloria al Señor lo que ellos no entendieron fue que la antigua ley del antiguo testamento ya no estaba trabajando o lo que ellos no entendieron que eran tiempos nuevos no eran tiempos de acusación de legalismo eran tiempos de amor y misericordia eran tiempos nuevos con los que Dios iba a empezar a trabajar con su pueblo en una manera diferente pero sin quebrar la ley o Jesucristo dijo yo no he venido a anular la ley de los profetas y de los ancianos yo he venido a darle su verdadero significado déjame decirte aunque este libro parezca un libro insignificante aunque este libro no tenga al principio rayos ni cuando lo hablas despejes centellas o salga algo mágico poderoso te voy a decir este libro puede cambiar tu vida porque por medio de la fe por medio de la fe en Cristo Jesús se trabaja la salvación porque aunque aunque veas un simple un simple libro al principio te voy a decir que con el tiempo este libro te va a asombrar te va a sorprender porque dice la palabra de Dios es viva y eficaz es más cortante que una espada de doble filo que penetra el corazón a los textos a los más profundos del alma y cambia tu vida aleluya gloria a Jesucristo gloria Señor y en su tiempo este libro te va a abrir tu vida al mundo sobrenatural de Dios va a haber centellas va a haber relámpagos va a haber ángeles va a haber demonios va a haber milagros va a haber sanaciones va a haber limitación va a haber visiones en el espíritu va a haber viajes al cielo una que otra vez Dios te va a mostrar secretos y revelaciones en el tiempo indicado este es más que un libro es la puerta al mundo de la salvación es la puerta a la abundancia es la puerta cuando en tu casa no te va a faltar el pan ni los frijoles ni la carne es la puerta donde Dios te va a posesionar para que seas líder en tu empresa en tu compañía en tu trabajo este libro es la puerta a la salvación a la vida eterna se llama Jesucristo la palabra viva de Dios en el principio era la palabra y la palabra estaba frente a Dios y la palabra era Dios no hay salvación en ninguno otro más que en el nombre poderoso de Cristo Jesús gloria al Señor los judíos legalistas o religiosos ni los romanos se dieron cuenta que Yahshua que Jesucristo que la salvación de Dios no la iban a poder parar porque Dios tiene el modus operandi de trabajar con lo humilde y sencillo y convertirlo en una fortaleza en un poderío en un arma de doble filo por eso Jesucristo dice en la palabra el que es fiel en lo poco en lo mucho lo pondré los romanos no se esperaban que un hombre con una túnica y un par de sandalias y un borriquillo un asno entrando a Jerusalén donde la gente decían Osana Osana bendito el que viene en el nombre de David con palmas con hojas de palmas los judíos se rieron los romanos se burlaron este es el rey de los judíos inclusive cuando los crucificaron pusieron en la cruz este es el rey de los judíos los mismos judíos dijeron no pongas en la cruz este es el rey de los judíos pon el que se dice el rey de los judíos pon yo pilato dijo lo que está escrito escrito se queda te voy a decir una cosa mi hermano lo que está escrito en la palabra de Dios escrito está y la palabra de Dios dice que no hay salvación en tu vida no hay salvación para tus problemas solamente en Cristo Jesús Yahshua solamente en Jesús hay salvación él te puede dar una vida nueva pero más importante déjame decirte no importa lo que Dios te puede dar en esta vida prosperidad salud paz no importa comparado a lo que él te puede dar a la hora de tu muerte ser libre de pecado para siempre y vida eterna oh le estoy predicando a alguien mi hermano oh salvación en la Biblia significa estar libre de algo peligroso cuál es ese peligro para ti mi hermano déjame decirte el peligro para ti es que tú mueras en pecado y vayas al infierno y pierdas la vida eterna jesucristo mismo dijo en su palabra si tu mano te hace pecar córtatela es mejor que entres a la vida eterna sin una mano o un pie que entres con cuerpo con cuerpo completo al infierno jesucristo mismo habla del infierno dice donde va a haber el llorar y el crujir despiente mi hermano el infierno es real y existe muchas iglesias cristianas ya no predican del infierno porque no quieren que la gente se vaya de sus iglesias te voy a decir mi hermano yo prefiero que tú te enojes conmigo me digas fanático religioso o loco pero un día un día no muy lejano vas a acordar mis palabras para bendecirme o para maldecirme o le estoy predicando a alguien y un día te vas a acordar que aquel hombre llamado jesucristo te habló en este libro que el infierno es real pero que la salvación es más real que el mismo infierno tú no te puedes salvar mi hermano tú no puedes decir yo ya voy a cambiar y portarte y portarme bien tú puedes poner tu corazón preparar tu corazón para decir si yo quiero cambiar pero son tus palabras eres tú el que le debe escúchame bien o yo oro en este momento para que el espíritu santo toque tus oídos y tu mente es jesús solamente él el que tiene el poder de cambiar tu vida al momento que tú le pidas a jesús que él cambie tu vida y le das permiso a jesús que él cambie tu vida es la oración que cristo nunca te va a decir no es la oración que jesús siempre dice si yo te contesto tu oración la única oración que cristo nunca dice no al hombre es cuando el hombre se arrodilla levanta los ojos al cielo y le pide a jesús que lo salve sálvame señor sálvanos hijo de David o la gente le gritaba a jesús cuando iba entrando a jerusalén osana osana bendito el que viene en el nombre de jesús sálvanos hijo de David sálvanos hijo de David y la salvación estaba ahí o te va a decir mi hermano dice la palabra de dios que la salvación está en la boca dicen romanos que es porque con la boca se confiesa se cree con el corazón y se acepta en fe que jesús es el señor de tu vida lo que te va a cambiar aquí cierro en este día mis hermanos y déjame decirte que el camino que lleva a la perdición es ancho Mateo 7 35 y muchos lo siguen pero el Mateo 7 34 al 36 pero el camino que lleva a la salvación y la vida eterna es corto y estrecho y jesús dijo muy pocos entran en él pero jesucristo dijo también lo que es imposible para el hombre es posible para dios cuando